Al aire, al aire, gracias por continuar con nosotros. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio desde el 2008 contigo, llevándote salud, bienestar, fitness, de todo eso que tú necesitas para estar bien por dentro y por fuera. Y como parte de la salud, parte esencial de la salud física es la salud mental, porque cuerpo, bueno, cuerpo, no, en cuerpo sano, mente sana, señores. Por eso siempre tenemos especialistas que van al área de salud mental, la salud emocional. Estamos hablando en el día de hoy con la especialista Sheila Rosario de Lorbe, psicóloga clínica especializada en psicometría. Empezamos hablando del tema depresión blanca, depresión navideña, y vamos a continuar abordando esos temas sobre esta enfermedad realmente que casi no sabemos. A veces pensamos que es algo, una tristeza pasajera, que es algo normal, que es algo que tiene que ver con sucesos, pero en realidad es una enfermedad que debemos saber detectar a tiempo para evitar las posibles consecuencias negativas que tiene en nuestra vida y, bueno, para los que nos rodean también, que padecen tanto como el depresivo. Yo tengo una preguntita, doctora, con relación precisamente todavía al tema de la blanca navidad. La depresión blanca se presenta mucho en otros países y aumenta la tasa de suicidio. ¿Qué pasa acá en República Dominicana? ¿Hay un aumento de suicidio durante este periodo? Bueno, de hecho, ahora mismo en la República Dominicana, según datos de salud pública, el 4,7% de personas está experimentando lo que es el trastorno depresivo. O sea, personas que ya han sido diagnosticadas con depresión. Hay un dato bastante alarmante también, y es en los adolescentes. Los adolescentes, el suicidio viene siendo la tercera causa de muerte en adolescentes ya después de homicidios y consumo de sustancia. ¡Wow! ¡Ese dato es de República Dominicana! Exacto, sí. ¡Wow! Señores, atentos. Doctora, una persona que ha tenido, ha padecido depresión y está tal vez en remisión, se podría decir, ¿son del tipo de personas que son más vulnerables a tener depresión blanca, depresión estacional? ¿Las personas que ya han tenido trastorno depresivo mayor? Sí, de hecho, incluso eso viene siendo uno de los factores de riesgo. Detonante. Porque una persona que ya tiene un trastorno mental con anterioridad, que ya viene arrastrando con eso desde el pasado, tiene esa predisposición a recaer nuevamente. En esta variante. Y más si, por ejemplo, no se le está dando la atención de manera adecuada. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo de padecer depresión blanca o estacional? Bueno, a nivel general, los factores de riesgo para desarrollar una depresión, por ejemplo, ya la depresión blanca, puede ser que la persona haya experimentado algún evento traumático que esté asociado a estas fechas, dígase el fallecimiento de alguna persona cercana, una situación de ruptura, o sea, alguna... Recuerdos, una niñez, quizás, no... Un poco traumática. Exacto, situaciones que tienen que ver con la niñez. Pero a nivel general, existen factores biológicos, o sea, si la persona tiene una alteración a nivel neurológico, la carencia de algún neurotransmisor, que en ese caso ya sería necesario derivarlo al área de psiquiatría para que entonces, si lo considera adecuado, indicarle los psicofármacos necesarios. Están también los factores genéticos. Se hereda. Exactamente. Si la persona tiene algún familiar que en algún momento sufrió algún trastorno mental, tiene también esa predisposición. Los mismos factores ambientales, algo que le haya ocurrido, alguna situación que haya resultado, como dije anteriormente, traumática. Y factores de personalidad también. Personas, por ejemplo, que son muy, muy introvertidas, que se guardan las cosas, que no expresan los sentimientos. Entonces, todo lo que nosotros acumulamos internamente con el tiempo comienza a destruirnos. Entonces, eso es algo también. O sea, que es saludable ser un baúl abierto, vamos a decir, más que un baúl cerrado. Exacto. No es que sea malo que una persona sea introvertida, porque realmente cada persona posee características, diferencias individuales, y eso no tiene nada de negativo. Y además de que estamos acostumbrados, según la cultura de la raza, que todo el mundo tiene que hablar mucho, que siempre tiene que ser extrovertido. Nuestra cultura es así. Sí. Pero lo importante es que cuando se tiene la oportunidad tratar de liberar todo eso que tenemos dentro, exteriorizar todos esos sentimientos, porque todo eso puede salir más adelante de manera inadecuada, de manera violenta, puede terminar derivando en situaciones de salud física, síntomas físicos, puede comenzar a somatizar incluso. Un daño a sí mismo. Sheila, aparte de obviamente ir a un especialista, ¿qué otras cosas podemos hacer en el día a día? ¿Cuáles tips nos puedes compartir para sentirnos mejor si estamos pasando por un proceso depresivo? Algunas técnicas, cosas en específico, un tipo de ejercicio, suplementos específicos que nos ayuden con el ánimo, ¿qué nos pudieras recomendar para aplicar de una manera práctica y sentirnos mejor? Exactamente. Lo primero es tener una alimentación nutritiva y balanceada, porque realmente la manera también en la que nos alimentamos va muy de la mano con nuestra salud mental. El dormir de manera adecuada, si se le hace posible realizar algún tipo de ejercicio, buscar alguna actividad que le resulte placentera, incluso también tomar en consideración que no está solo. Que aparte de que tiene una red de apoyo, que tomar en cuenta que hay personas que pueden estar experimentando esa misma situación. Aparte, no culparse a sí mismos y tomar en cuenta que, por ejemplo, existen muchas exigencias en torno a la Navidad. Demasiadas. Porque como las personas lo asocian a una época que tiene que ver con la felicidad, con la celebración. Hay que sentirse bien obligado. Exacto. Como que es algo obligatorio el sentirse bien y eso está muy lejos de la realidad, porque no todos los días uno está bien. Uno tiene que permitirse sentirse mal si en algún momento así lo está. Y es saludable darse ese permiso. Exactamente. De sentirse mal. Totalmente saludable. Sheila, nos comentabas fuera del aire que en estos días tú hiciste como una pequeña encuesta entre tus pacientes de a quienes les gustaba la Navidad y los ponías contentos y a quienes no. Y te salió que la mayoría eran unos grinch. Exacto. Totalmente. Totalmente, no dentro de los pacientes, sino dentro de los seguidores de Instagram. Ok. O sea, yo coloqué una encuesta, ¿cómo te sientes? En Instagram. Exacto. ¿Cómo te sientes en esta Navidad? Grinch es, para los que han visto la película, no han visto que odia la Navidad y todo lo que tiene que ver con la Navidad. Esa es la idea. Sí, exacto. Y la mayoría, más del 70%, contestó que se sentía como el grinch. ¿Y qué te opinas? ¿Qué te opinas de eso? Sí, lo que sucede es que, a diferencia de lo que muchos nosotros pensamos, la Navidad también es una época que es difícil emocionalmente para muchas personas, porque también el hecho de tener que gestionar el estrés festivo, porque mucha gente lo ve como motivo de celebración la mayoría del tiempo, pero el hecho de tener que hacer regalos, la preparación de la cena, los planes, las salidas, realmente sí, las actividades, hay muchas actividades, el tránsito horroroso. Mi pregunta, ¿ser grinch significa que tengo depresión blanca? No. No, necesariamente no, porque realmente puede que a algunas personas les resulte un poco desagradable en la Navidad, pero no necesariamente quiere decir que están depresivos. Ah, bueno, ok, perfecto, perfecto. En estos días, no sé si estás al tanto de ese caso, y bueno, tú, Julie, yo como seguidora de Friends, la serie esta de televisión, que Matthew Perry, uno de sus actores súper queridos, pues falleció, estaba llevando una terapia de supuestamente ketamina, unas infusiones que se hacen a nivel psiquiátrico, y parece que él la llevó ya a nivel recreativo, y bueno, y murió. Pero el fin es que este chico estaba supuestamente repuesto ya con su depresión controlada según sus médicos, entonces la pregunta, Chayla, es, ¿la depresión realmente es un monstruo que siempre va a estar ahí y nunca nos va a dejar? ¿Nos podemos curar definitivamente de la depresión o simplemente tenemos espacios, momentos, periodos sin ella? O sea, ¿se quita, se cura o simplemente se tranquiliza la depresión? Bueno, realmente, eh, la depresión o cualquier otro trastorno mental se puede controlar, se puede controlar siempre y cuando se lleven los cuidados adecuados y necesarios. Ahí dijiste controlar, no curar. No curar. Ahí va mi pregunta, no se cura. Esa persona siempre tiene que estar atenta a que pueda surgir nuevamente. Exactamente, porque muchas veces hay personas que abandonan, abandonan la terapia porque ya se siente bien, inmediatamente dicen, bueno, ya no voy a necesitar ir al psicólogo, ya no voy a necesitar la medicación. Exacto, que incluso retiran la medicación por sí mismos y consultar a su médico y eso es lo que puede terminar es en una recaída. O sea, es algo contraproducente. Entonces, un depresivo debe estar medicado de por vida y en terapia de por vida. O sea, es una, vamos a decir, un lastre que no va a soltar a ese paciente. No, no, de por vida no, porque realmente el propósito no es que el paciente... Esclavizado. Exacto, no es que el paciente tenga que estar tomando una medicación de por vida. Por eso es que es importante que a medida que comience con su proceso psicoterapéutico, sea con el psicólogo o con el psiquiatra, se dé su seguimiento y que ya dependiendo de las indicaciones que le dé su terapeuta o su médico y retirando poco a poco, sea la medicación o las frecuencias en las que tienen que darse las sesiones de psicoterapia. Pero Sheila, siempre hay, es decir, cuando hay depresión, obligatoriamente hay que medicar o podemos con solamente las terapias tratarnos. No, eso varía realmente porque no todo el mundo, no todo el que tiene un trastorno depresivo tiene que estar medicado necesariamente. Hay algunos que solamente con la psicoterapia se pueden ir ayudando con el tiempo. Pero hay otros casos donde los síntomas ya afectan de una manera tan significativa a la persona que incluso pueden llegar a presentar ideas suicidas, que en ese caso ya sí sería necesario. Algo importante que me gustaría destacar y bueno, con las personas que he tenido cercanas que han padecido esta enfermedad, es que muchas veces entendemos que el depresivo siempre está triste y tirado a una cama llorando y nada que ver. De hecho hay personas muy, muy depresivas que siempre están contentas, vivarachas. De hecho alguien muy cercano a mí, el día antes de suicidarse, súper feliz, contento, hablando con todo el mundo, fiestero, una persona completamente chispeante. Nadie nunca se imaginó que tenía tendencia ni suicida ni que pudiera estar padeciendo una depresión porque su temperamento no lo indicaba. Entonces es muy difícil reconocer la depresión en algunos casos. No, exactamente. Incluso casos de figuras públicas como el caso del actor Robbie Williams. Nadie se imaginaba que iba a ocurrir una situación así. Eso es algo que nosotros denominamos, o sea... ¿Se enmascara? Sí. Depresión sonriente o depresión atípica. Oh, qué interesante. Atípica, como su nombre lo indica justamente, porque los síntomas que presenta la persona no son lo que se espera. No son los síntomas que realmente la persona por lo regular se lo imagina. Una persona que tiene depresión no siempre se va a mostrar triste, como mencioné anteriormente. Las personas tienen diferencias individuales y no todo el mundo va a manifestar un trastorno de la misma forma. O sea que hay una depresión sonriente. Una persona que está contenta que para nada pareciera ser un depresivo. Exacto. El alma de las fiestas, el que siempre está contento, el que nunca tiene un problema. A esa persona también hay que prestarle atención también. Bueno. Porque no es normal tampoco. Peligroso. No es normal siempre estar en alta, ¿verdad? Siempre estar arriba, chispeante, no es normal tampoco. Todo en exceso hace daño. Sí. Pero miren qué punto. O sea, esa alma de las fiestas, ese contento, ese súper nice, que todo está perfecto, hay que analizar. Que pudiera tener una situación, ¿verdad? En algunos casos, enmascarada. Sí, por eso es tan importante que las personas a su alrededor, su red de apoyo, siempre estén pendientes, que en cualquier momento tengan algún tema de conversación, algo donde esa persona pueda conversar en algún momento acerca de cualquier situación específica. Estos famosos casos de violencia intrafamiliar donde el hombre mata a la pareja, se mata a sí mismo, ¿tendrían que ver con algún tipo de depresión o con otro tipo de afección psicológica o psiquiátrica? Que de la nada pasa una persona que nadie se imagina, llega a cometer una atrocidad así. Personas normales, que llevan una vida normal, que ante todo el mundo no tienen ninguna situación psicológica y llegan a un extremo como este. Bueno, sí, eso realmente depende mucho porque así mismo cómo pueden no presentar algún tipo de situación. O sea, hay personas que dirán, bueno, alguien que hizo eso debe tener algún tema de salud mental, pero no necesariamente. No necesariamente. ¿Y qué viene diciendo eso? ¿Es una locura temporal? Eso sí, eso habría que investigarlo. Eso siempre había que, hay que evaluar todos los contextos, todas las posibilidades. Pero no todo el que comete suicidio es depresivo. No todo el que comete homicidio o suicidio está en depresión, no necesariamente. Bueno, realmente el suicidio sí está asociado a lo que es la depresión. Ahora siempre que ocurre un homicidio hay que investigar cuáles son todas esas posibilidades. El estado de salud mental de esa persona en ese momento, ¿qué lo motivó a realizar esa acción? Porque pueden ser muchísimas. Bueno, doctora, yo creo que en ese caso, cuando se dan esos casos, también hay que analizar la otra parte, la pareja, porque muchas de esas personas se quedan en esa situación de violencia por año hasta que, por mucho tiempo, hasta que llega a ese desenlace. Sí, pero realmente cuando vemos que una persona se queda en ese tipo de relación, hay veces que quieren salir de ella, pero no encuentran cómo hacerlo. Ya hay una dependencia. Hay temas de dependencia emocional, temas con el autoestima de la persona. Por eso le digo que esa persona también hay que tratarla. Exactamente. Bueno, seguimos con este tema. Sus preguntas a través de nuestros lives que están arriba, arroba Giselle Mueses, arroba Yuli Zagón. A través de nuestras líneas nos pueden preguntar sobre salud mental, salud física, todo lo que ustedes quieran. Estamos aquí a su orden en vivo en este último programa en vivo del año, porque retornamos ya el 6 de enero con un contenido de ese cuerpo en forma para el 2024. Estamos compartiendo aquí en la cabina con la licenciada Sheila Rosario de Lorbe, psicóloga clínica especializada en psicometría. El tema es depresión blanca o depresión estacional y, por supuesto, ustedes tienen estas líneas a su disposición para preguntar cualquier inquietud que tengan. Regresamos con más. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Escuchas Radio Fit. Radio Fit.